Hola gente quería decirle que esta historia no es mía es de Sregelato, Srautor001, yo solo lo subo con el permiso del autor obtenido el 21 de enero, si quieren seguir leyendo abajo dejaré el link de la historia. Así que disfruten de la historia. Visualizando capítulo 10. El pequeño grupo es, no puedo creer que tanto mejorara Naruto en menos de un año, creo que está en nivel junín medio. Kakashi mencionó mientras que los demás junín se asienten, aunque Ebisu estaba deprimido por ser alcanzado en rango por Naruto y la generación de Naruto estaban sorprendidos. ¿Cómo que junín? El idiota no puede llegar a tal rango. Hino reclama con sorpresa, Hinoichi, será mejor que calles a tu mocosa o le mostraré por qué me llamaba Nakaichi si o no habanero habanera sangrienta. Kusina declaró mientras su cabello levitaba y una gran sombra la cubría, dejando ver únicamente sus atemorizantes ojos. Lo haré, pero mantente tranquila, Kusina. Hinoichi gritó con miedo y traumas del pasado. Estoy tranquila. Kusina gritó con rabia. ¿Cómo sobreviviste hasta el matrimonio? Hades le preguntó a Minato, el cual reía nerviosamente. Pantalla. Capítulo 10. El pequeño grupo es... Sala. Eh, creo que el nombre del capítulo está incompleto, Apolo mencionó mientras que el asistente niega. Así se llama. El asistente afirma. Pues que nombre de mierda, Katsuki declara con molestia al ver que él no es el protagonista. Pantalla. Arlon Park, techo. Entonces, ¿cómo es que Rill tiene género y tú no? Pregunto Naruto a uno de sus clones mientras observaba con unos binoculares desde las alturas de un gran edificio con aspecto de un tiburón a Arlon y un gran grupo de yogins frente a Zoro el cual estaba atado. ¿Sala? ¿En serio? ¿Estuviste ocho meses sin preguntarme eso? Kurama preguntó con una mirada inexpresiva. Eh, supongo que lo olvide. Naruto se encoge de hombros ante la mirada incrédula de varios al ver lo estúpido que podía ser el pelirrojo. Falsa alarma, parece ser el mismo pelirrojo problemático. Shikamaru menciona mientras suspira de alivio al notar que sería de otros el problema de mantener a Uzumaki sin hacer estupideces. En ese momento un grupo de personas tuvo un escalofrío. ¿Qué fue eso? Winry pensó un tanto temerosa de ese sentimiento. Pantalla. Arlon era básicamente un hombre muy alto y musculoso de piel azulada, cabello negro largo y una nariz larga con forma de cierra, algo peculiar, pero al haber conocido a Kisame no se sorprendió mucho. ¿Sala? Jeje, es tu familia, Kisame. Shoyu se burló. Je, soy humano, aunque no eres la indicada para dudar del físico de alguien, Marimacha. Kisame se burló de vuelta. ¿A quién llamas Marimacha, maldito sushi de mierda? Te estallaré, Jun. Shoyu grita con ira, siendo ella la que terminó molesta y no Kisame. Creí que era un Gyojin, todos los Gyojins piensan sin saber cómo sentirse al ver a Kisame. ¿Pantalla? Sigo sin saber cómo es que puedes hacer preguntas tan fuera de lugar. Murmuró con algo de molestia el clon poseído por Kurama, ¿se podría decir que somos diferentes? Respondió, yo fui creado del mismo chakra del jubi, soy energía pura y como tal no tengo forma física definida o género. En su mayoría los demonios tienen un cuerpo físico y son seres extremadamente unidos a la energía de la naturaleza considerados sobrenaturales o malignos. Suspiro con molestia. Es realmente irritante que los humanos nos consideren malvados cuando nosotros evitamos la mayor cantidad de conflictos, solo existimos y como somos poderosos nos temieron y finalmente nos intentaron usar. Al menos las invocaciones son mayormente tratadas con respeto y ni siquiera los creen demonios. Otra razón para aceptar más mi lado demoníaco, supongo, respondió el Uzumaki. ¿Sala? Espera, los demonios no son malos. Y Vara pregunta con sorpresa al igual que muchos en la sala. De hecho en antaño el término demonio era más amplio, era más dirigido a cualquier espíritu o seres de un gran conocimiento, como lo sería un filósofo, el uso actual es más para una raza en específico que realmente no es malvada, simplemente seguía por sentimientos más fuertes y al no ser comprendidos, muchos los aíslan a ser malvados o irremediablemente malignos, el asistente menciona. Pero comen personas. Sakura reclama mientras señala a los Vigs que no se veían insultados por ese hecho. Como ustedes comen la carne de res o pollo, especies distintas, son ganado, no es un acto necesariamente malvado, ustedes lo ven así porque no son el depredador. Kurama declaró mientras que los humanos temblaban, aunque varias razas asentían, no comían humanos, pero lo entendían. Los humanos no, ellos siempre de alguna forma han estado sobre un pedestal a pesar de su notable debilidad ante varias otras razas. ¿Pantalla? Por cierto, ¿qué es la energía natural? Pregunto con interés mientras podía ver como una chica pelinaranja aparecía al lado de Arlon. ¿Sala? Oh no, Hiraiya piensa al creer que Naruto sería aún más peligroso. ¿Pantalla? No necesitas saber eso ahora, el clon solo se encogió de hombros, aprenderás de eso con Rilime cuando llegue el momento, aún no estás preparado, noto la molestia de Luzumaki ante eso, tranquilo, no es que seas débil o algo por el estilo, has estado mejorando estos últimos meses, la cuestión es que la energía natural es demasiado potente y dañina para gran parte de los seres vivos que no estén en sintonía con la naturaleza, sobre todo para alguien tan joven. ¿Sala? Oh 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 oh, el zorrito siente preocupación por su cachorro. Matatabi sonrió con diversión mientras Kurama ruñe. ¡Cállate, Nibi! Kurama reclamó mientras Matatabi se reía entre dientes. Gracias por preocuparte, Senpai. Naruto sonríe con alegría. Brilla demasiado, muchos en la sala murmuraron mientras que Artemisa temía que Naruto se hijo de Apolo. Un ángel. Ibara pensó con sorpresa al ver la pureza del semidemonio. ¿Pantalla? ¿Incluso siendo semidemonio? Pregunto con cautela mientras veía que Zoro hablaba con extrema seriedad con la peli naranja. Incluso siendo un semidemonio, afirmo, puede que tu chakra sea más denso y abundante que la de cualquier humano, incluso para estándares uzumakis, pero eso no significa que puedas soportar la energía de la misma naturaleza. En ese momento el peli verde se lanzó de espaldas a la piscina que desembocaba al mar aún estando atado ante la atónita mirada de la peli naranja. Por cierto, ¿qué huevos? Su voz sonó divertida ante lo hecho por Zoro. ¿Sala? ¿Qué huevos? Hermesa siente. ¿Pantalla? De hecho, murmuró el uzumaki mientras veía como la chica saltó a salvarlo, parece que Nami-chan aprecia a ese sujeto. En ese momento vio como la chica le dio un golpe al peli verde justo en sus vendajes, me recuerda a Sakura-chan en su forma de demostrar afecto, murmuró con un dolor fantasma mientras veía como Zoro se retorcía de dolor, estaba más que claro que la herida que esté cubriendo era muy dolorosa. Esa pelirrosa sí que era molesta, murmuró con molestia el clon. El uzumaki se opondría a eso, pero después de más de 8 meses fuera de Konoha, él tenía que darle la razón, podía decir que fueron amigos, pero Sakura era simplemente muy violenta y lo golpeaba cada vez que tenía la oportunidad. Además de que su creciente odio hacia el uzumaki por influencia de Tsunade e Ino que fue informado por sus fantasmas le daban una idea del cómo su anterior compañera de equipo lo trataría si lo viera, un tema aparte descubrió que las invocaciones pueden ir y salir de las naciones elementales sin ningún problema. ¿Sala? ¿Nami, qué significa esto? Arlon preguntó con seriedad. Yo, yo no lo sé, yo ni los conozco. Nami dijo con miedo mientras Bellemere veía sin entender qué pasaba, Nojiko simplemente le dijo que luego lo explicaría. Mientras tanto Sakura se sentía mal, aunque lo negaría, después de todo, Ino tenía razón, cierto. Cierto, le debería quitar el genjutsu a Tsunade y Jiraiya, me, al final, el asistente piensa con tranquilidad. ¿Pantalla? Supongo, murmuró con cansancio para ver cómo Arlon y una parte de los Gyojin se retiraban, parece que se dirigen a Kokoyashi, el uzumaki se levantó de su posición, llegó el momento, listo senpai. Cachorro, yo siempre estoy listo, en eso el clon poseído se crujió el cuello mientras veía como Zoro era llevado adentro del gran edificio. Recuerda que no es una misión de asesinato, solo nos llevaremos a ese chico para que nos ayude en la caída de Arlon, el uzumaki mencionó para que Kurama no haga algo imprudente a lo que el demonio solo pudo suspirar en molestia. Lo que sea, el zorro solo pudo refunfuñar con molestia. ¿Sala? Como si pudieran contra una raza superior. Arlon declaró con molestia. ¿Superior a qué? La estúpida humanidad. Naruto cuestionó. Naruto-chan, no hables así. Kusina regaño. Pero Kachan, tú también eres una semidemonio, Naruto declaró mientras Kusina parpadea un par de veces, y Naruto tenía razón. Tiene sentido para mí, los de la generación de Kusina y Minato asienten al por fin entender el explosivo temperamento de Kusina. Pantalla. En estos 8 meses el demonio y su carcelero se hicieron más unidos, por lo que el zorro decidió desbloquear más habilidades demoníacas para el uzumaki, ahora no solo tiene la detección de sentimientos negativos, sino la mejora del control de chakra, mejora regenerativa y el cuerpo demoníaco. Las dos primeras nuevas habilidades se explican solas, mientras que la última es básicamente la capacidad de producir en el cuerpo del usuario partes bestiales del demonio al que está afiliado, en otras palabras, podría generar un máximo de 9 colas y un par de orejas de zorro, junto con un pelaje que aumenta la dureza de la piel, en otras palabras, una armadura instantánea, también mejora sus sentidos como el olfato, una visión nocturna, una hipersensibilidad siendo extremadamente consciente de su entorno, mejora en la velocidad, agilidad y flexibilidad. En otras palabras, era un zorro. Sala, suena adorable, Kusina dice mientras piensa en un pequeño Naruto con rasgos de zorro. Suena sexy, Afrodita dijo con una sonrisa compartida por algunas mujeres al pensar en un Naruto adulto en una cama con rasgos de un salvaje zorro. Suena tenebroso, otros pensaron en un Naruto bañado en sangre con las distintivas características de un zorro, uno demoníaco. Suena genial, Naruto pensó en sí mismo bañado en sangre con las distintivas características de un zorro, uno demoníaco. Pantalla, todas esas habilidades que consiguió podrían ser consideradas como extremadamente útiles y que aumentaron mucho sus capacidades, pero en realidad el Uzumaki no podía estar más en desacuerdo. Sala, desacuerdo, pero si suena genial. Luffy exclama sin entender por qué Naruto no pensaba igual. Parece una Zoan, Chopper menciona al ver las características mostradas por Naruto. Pantalla, primero, la regeneración mejorada, él ya tenía una capacidad regenerativa de forma pasiva que era producida por Kurama a través del sello, lo que consiguió al tener esta habilidad fue que ya no era automática, él mismo tenía que hacerlo de forma consciente obligando a su chakra a reconstruir su cuerpo. Sala, la regeneración automática ya no es automática, Apolo dijo con una mueca. Él es un dios de la medicina y ya podía ver la molestia de tener que pensar conscientemente en autoregenerarse. Interesante, una desventaja que parecía una ventaja, Atenea ve la pantalla con interés. ¿Qué mierda, Senpai? Naruto se queja al no haber sabido de esa desventaja mientras Kurama sonreía y se encogía de hombros. ¿Quién te enseño esas palabras? Kusina reclamó. Vivía en la zona roja. Naruto respondió de forma instantánea. Kusina y Minato se sintieron mal al saber que su hijo vivió básicamente entre basura. ¿Pantalla? Segundo, la mejora del control de chakra solo era útil para poder ser capaz de tener un mejor control de su propio chakra, como Hinchuriki y Uzumaki sus cantidades de chakra eran abismales, así que, si no mantenía un entrenamiento de control de chakra, él simplemente se descontrolaría en una batalla y malgastaría sus energías, en otras palabras, él solo pudo conseguir la posibilidad de poder tener un control más estable y que puede mantener por una cantidad más prolongada de tiempo, permitiéndole usar genjutsus de nivel bajo. ¿Sala? Ni siquiera con eso puedo tener un mejor control de chakra, Naruto se deprime. ¿Pantalla? Por último, el cuerpo demoníaco da tantas ventajas, pero tiene que tener un buen control de chakra para generarlo en las secciones adecuadas, evitar que el olfato sea demasiado sensible o la simple formación de las colas, las cuales sería como nuevas extremidades así que, sería como aprender a usar nueve brazos nuevos, es decir, era un completo caos. ¿Sala? ¿Tiene sentido? ¿No debería ser capaz de aprender a usar una parte nueva de su cuerpo de forma instantánea? A desasiente. A menos que sea un usuario de una fruto tipo Zoan, Atenea declara mientras que los usuarios de dicho tipo de Akuma no me asentían al saber, de alguna forma, cómo usar partes de su cuerpo que no tenían antes. ¿Pantalla? En todo este tiempo sólo obtuvo una mejor capacidad de detectar los sentimientos de los demás, un control de chakra medianamente decente, regenerar heridas ligeramente profundas y se acostumbró a usar dos colas de forma relativamente coordinada en batalla, apenas mejoró su audición, olfato y visión nocturna, su velocidad, agilidad y flexibilidad eran en lo que más avanzó, pero fuera de eso eran casi deplorables sus capacidades. Su hipersensibilidad era cuanto menos escasa y la generación de otras partes de zorro que no sean las colas u orejas eran nulas y a pesar de todo, según Kurama era un avance realmente bueno para un cachorro, Naruto sólo podía molestarse al ser tratado como un niño por el demonio. ¿Sala? No seas malo con tu cachorro, Kiiiiibichan, para ser un pequeño semi demonio, ocho meses me parecen pocos. Saiken sonrió divertida. Saiken tiene razón, por muy molesta que sea, y Sobut hijo mientras que su hermana se deprime. Creo que ya encontré el antepasado de los Nara, Naruto piensa con una mirada inexpresiva al igual que muchos de las naciones elementales. Cállense. Y no es mi cachorro. Kurama ruge con rabia mientras sus hermanos sonreían divertidos. Oh, y yo creía que sólo era un zorro gruñón. Kusina sonrió, para molestia de Kurama el cual era tranquilizado por Rei. ¿Pantalla? A pesar de todo, él en sus entrenamientos con los ocho enmascarados nunca usó esas habilidades, así él mejoraba su fuerza base en el caso de que alguna vez haya alguien que pueda neutralizar dichas habilidades y sentir el desgaste en una batalla al no poder regenerarse y no saber dónde están los enemigos, el que le dio esa idea fue Kurama, el zorro sólo se mantuvo riendo las primeras veces en las que Naruto terminó completamente apaleado, según Kurama él era su entretenimiento. ¿Sala? Nada mejor que mandar a los pequeños a matarse a golpes, el rey demonio asintió, aunque ignoraba la mirada que le mandaban Celtris y Meliodas. ¿Pantalla? Por otra parte, hay un pergamino de sus padres entre sus cosas, éste parecía estar sellado y estaba muy cerca de tener las suficientes habilidades en sellado para abrirlo, pero había algo que lo tenía intranquilo, por alguna razón Naruto juraba que nunca tomó un pergamino parecido a ese, pero cada vez que intentaba descifrarlo algo lo distraía de recordar cuando tomó dicho pergamino, era extraño y extremadamente conveniente, pero siempre dejaba de lado esa idea, después de todo no es como si algún tipo de ser superior conspirara para evitar que descubra algo, ¿verdad? ¿Sala? Uh, parece que tiene niebla, Atenea mencionó mientras Naruto la dejaba la cabeza con confusión. Uh, como ustedes lo llaman, un genjutsu, pero es divino, la diosa explicó mientras Naruto asiente al entender. Pero, ¿por qué envolverían un simple pergamino en niebla? Anubis preguntó y Atenea no sabía cómo responder eso. Tal vez su nacimiento sea un problema e intente mantenerlo lo más en oculto posible. Parvati señaló y varios tuvieron que darle razón. Como un hijo de los tres grandes, Hera dijo con seriedad mientras veía directamente a Zeus al igual que Anfitrite que veía a Poseidon. Jejeje, Zeus y Poseidon rieron nerviosamente. ¿Pantalla? Pero a pesar de todo, el Uzumaki supuso que sus dudas desaparecerían cuando abra el pergamino y para eso tenía que mejorar en sus habilidades en el sellado para saber qué había dentro, por lo que se centró en el mejoramiento de finjutsu, la colaboración con los fantasmas, algunas técnicas de los pergaminos que robó, el ninjutsu y el manejo de la espada. También descubrió que los Uzumakis no eran buenos para el taijutsu, les das algún arma o el suficiente tiempo para sellar y son unas bestias, pero les quitas sus armas o su tinta de sellado y son casi como genins que aguantan palizas por su alta resistencia, cuando descubrió eso él se rehusó ante la idea de ser malo en taijutsu. En su mayoría la forma de pelear de Naruto era de combate cercano, incluso el Rasengan era un ataque a corta distancia, pero a pesar de todo pudo notar que cada estilo de combate que intentaba se sentía forzado y que lo contenía, no puedes contener un remolino era lo que decían los pergaminos, eso explicaba él porque a pesar de sus números superiores con sus clones, normalmente siempre eran disipados con extrema facilidad, o porque en la mayoría de sus peleas él siempre terminaba con una innecesaria cantidad de moletones o heridas que se pudo haber evitado con cierta facilidad. Sala, no puedes contener un remolino, anfitrite dijo con seriedad. Cariño, mi mar, ese dicho proviene de su clan, es del lado de su madre, no puedo ser yo, Poseidón dijo con nerviosismo. La transmigración no considera géneros, hay posibilidad de que a pesar de que seas hombre, transmigres a una mujer, Poseidón vio con traición al asistente mientras que Minato palideció ante la idea de que su esposa sea ese dios con pésimo sentido de la moda. O si, Poseidón también tiene sus recuerdos borrados de Perky al igual que Sai y que no sabe que Poseidón es el padre de Perky, para más suspenso. Espero que no sea así, Atenea murmura mientras Artemisa asiente, cada posible padre de Naruto era pésimo. Pantalla. Pero a pesar de todo, el arduo entrenamiento en el que se ha forzado a seguir lo llevó a lo que está a punto de suceder y ya comenzaban a moverse las piezas para su plan. Es hora de salvar al Kaizoku Gari, el cazador de piratas, del que tanto he escuchado, el Uzumaki sonrió debajo de su máscara seguro de que estaba listo para la caída de Arlon. ¿Sala? Un cazador de piratas, como pirata. Roger preguntó un tanto divertido por esa ironía. No soy un pirata. Zoro se queja. ¿De qué hablas Zoro? Si eres parte de mi tripulación, Lucy dijo sin entender lo que dijo Zoro. No soy parte de tu tripulación. Zoro le grita al Pelinegro, el cual simplemente se gira y mira a otro lado. No me ignores. Me recuerda a tu forma de reclutar, Rayleigh mencionó. Gajajajajajaja ¿Tú crees? Roger se ríe mientras que el anciano pirata lo mira con nostalgia. Vaya tripulación se está armando tu hermano, hace, Marco menciona con diversión y hace suspira en derrota. ¿Pantalla? Villa Kokoyashi. ¿Quién es ese extranjero? Murmurosan mientras veía a Usop en la cima de una casa retando a Arlon con mucho orgullo después de dispararle una pelota de pólvora. ¿Sala? Usop-san. Calla murmuró con preocupación mientras que Usop temblaba del miedo y Arlon comenzaba a hervir en rabia. Extranjero. Supongo que eso lo confirma, los enmascarados son habitantes de la isla, Atenea menciona al notar las pistas dejadas. Usaste a civiles como tus aliados. El Raikage exclamó sin creer que unos civiles sirvan para el combate, sobre todo unos que aparentan ser mayores de edad. Ya vieron como lucharon en el entrenamiento, no lo hacen mal, Naruto se encoge de hombros mientras que los habitantes de Kokoyashi se preguntaban cuáles de ellos son los enmascarados. Soldados, son soldados. Ares asiente. Pantalla. Ese es el sujeto que Kisama dijo que protejamos, mencionó Shichi en un tejado junto a otros tres enmascarados, no veo que sea la gran cosa. Yo soy conocido como el valiente guerrero del mar, el capitán Usop. Exclamó con orgullo el pelinegro. Sala. Idiota. Varios dijeron con simpleza mientras que Usop temía morir por su boca que siempre habla de más. Así se habla, Usop. Jea 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 jea. Naruto ríe con fuerza al ver la estupidez humana en su más grande esplendor. Pantalla. Al menos salvo a Genzo-san, Goku observó a un hombre con una vestimenta de policía marrón con un pequeño molinillo de viento pegado a su gorra y cicatrices en todo su cuerpo. Tienes razón Gou-san, fue muy valiente de su parte, en eso San notó que las piernas del narizón temblaban como gelatina, olviden lo que dije. Sala. Si soy valiente, Usop dijo con depresión mientras Kaya intentaba apoyarlo. Kaya-sama, no debería acercarse a alguien como él. Kuro dijo con seriedad. Pero Kladore, Usop-san es una buena persona, Kaya dijo mientras que el pirata que fingía ser un mayordomo fruncia el ceño. Pantalla. Usop. Preguntó un Gyojin. Nunca había escuchado ese nombre, respondió otro. Ese idiota, murmuró una peliazul ante el ataque de Usop a Arlon. Parece que Nohiko-san lo conoce, murmuró Ichi. Así parece, los demás le dieron la razón. Sala. Yo también conozco a ese cobarde. Nohiko preguntó mientras Usop se deprimía aún más. Lo salvaste de los Gyojins que estuvieron a punto de atraparlo, aunque primero lo noqueaste al creer que era un Gyojin por su larga nariz. El asistente menciona mientras Nohiko se avergonzaba, los Gyojins la veían con molestia y Usop se deprimía, aún más que antes. Pantalla. Soy el hombre que vino del infierno, el hombre que todo el mundo le teme y llama Usop el demonio, los dejaré vivir si huyen en este momento, tengo ocho mil seguidores conmigo. Exclamo el pelinegro. Eso no es un demonio, quizá malo es, todos los enmascarados le tuvieron que dar la razón a Shichi, aunque parecía un insulto en realidad su jefe nunca los corrigió e incluso se sintió halagado cuando lo hacían. ¿Sala? ¿Por qué me molestaría que me llamaran demonio? Naruto pregunto mientras varios lo veían, casi todos veían la palabra demonio como un insulto, aunque parece no serlo para el Uzumaki. Pantalla. Arlon Park. Achú. Estornudo el Uzumaki mientras estaba en el techo de Arlon Park y tenía a Zoro a su lado atado y amordazado, el peliverde se veía extremadamente molesto por ser secuestrado de su secuestrador. ¿A dónde se fue el sigilo? Kurama preguntó con diversión. Oh, cállate senpai, se quejó el Uzumaki, en eso nota que Nami entraba al lugar donde antes estaba Zoro, parece que Nami-chan pensaba liberarte, en ese momento Zoro dejó de luchar por escapar de las ataduras y observaba con interés a la pelinaranja. ¿Sala? Que alguien me desate. Zoro se queja. Ya, ya Zoro, no es para tanto. Luffy mencionó con tranquilidad y Zoro lo veía con una creciente molestia mientras pensaba el por qué se unirá a él en el futuro. Vaya sigilo, Kiba menciona. Y aún así le di una gran broma a toda Konoha. Naruto sonrió con diversión mientras que Konoha se molestaba y el resto de las naciones elementales sonreían al recordar ese hecho. Pantalla. Villa Kokoyashi. Trae a tus miles de hombres, aplastaré hasta el último de ellos, dijo Arlon con una ira incontenible mientras salía del humo por la explosión de pólvora a lo que Usopp entró en pánico. Tú, humano, gruño con mucho asco, ¿qué puede un patético e inferior humano hacerme a mí? Exclamo con completa ira e ir hacia Usopp para tomar una casa y para terror del pelinegro, arrancarla desde sus cimientos como si no fuera nada, nosotros somos la especie suprema. En ese momento estrella la vivienda contra el suelo destruyéndola por completo. ¿Sala? Ese cobarde, se atrevió a atacarme ese humano cobarde. Arlon gritó con rabia. ¡Giaaaaaa! Usopp grita con completo miedo mientras Arlon era retenido por sus nakamas. Ellos se creían seres superiores, pero no querían molestar a ningún dios. Pantalla. Va a destruir el pueblo. Comenzó a sudar un hombre junto a los aldeanos que entraban en pánico. Aún está con vida, tras él, no lo dejen escapar. Exclamó uno de los Gyojins mientras Usopp escapaba a una impresionante velocidad. ¿Sala? Van por mí. Usopp grito con miedo. Tranquilo, mi equipo está en camino a ayudarte. Naruto alza su pulgar con una gran sonrisa que tranquilizó a Usopp. Eres un nan. Usopp iba a exclamar, pero notó la mirada oscura del pelirrojo. Yo, esto, espero que, tengas un banquete de, partes humanas. Usopp dijo sin saber qué hacer. ¿Qué clase de cumplido es ese? Muchos en la sala reclaman. Ya, ya, ya. Usopp se asustó. Oh, gracias, qué considerado. Naruto agradecido con una cálida sonrisa. ¿Dónde quedó tu moral? Ahora le gritaron a Naruto. Pues en Konoha, ¿dónde más? Naruto respondió con simpleza. Eso es nuestra culpa. Un civil de Konoha pregunta con miedo. Creía que eso ya estaba claro, el asistente murmura al no entender cómo alguien diría una cosa tan estúpida. ¿Pantalla? Atrápenlo y mátenlo. Arlon gritó con total rabia mientras sus subordinados lo intentaban contener para que no destruya la fuente de sus tributos. Supongo que esa es nuestra señal para salvarlo, mencionó Ichi, bien, vamos. Entendido, Ichi y Taich, respondieron los otros tres enmascarados y aprovechando el alboroto de Arlon saltaron entre las viviendas sin ser vistos por los demás. Ellos se volvieron fuertes tras los extremos y sádicos entrenamientos de su jefe, si hubieran sido solo fuerza, entonces hubieran saltado para salvar a Genzo apenas fue atrapado por Arlon, pero se les enseño pensar y evitar hacer movimientos imprudentes, su jefe siempre decía escuchen a la experiencia, ellos no podían ver a su jefe como alguien imprudente, pero supusieron que lo fue, así que, en vez de eso ellos intentaron hacer un plan para evitar la muerte del sheriff del pueblo, pero Usopp se les adelanto y al ver a Genzo a salvo ellos aprovecharían e irían por el pelinegro. ¿Sala? ¿Quién diría que el niño les enseñaría a pensar antes de actuar? Anko se burla. Sí, una pena que algunos no lo han aprendido aún, Kurenai mencionó mientras veía directamente a Anko. Sí, qué pena, Anko sonríe con una sonrisa estúpida mientras algunos la veían con miradas inexpresivas, aunque los pervertidos les llamó la atención su vestimenta. ¿Pantalla? ¡Waah! exclamó con miedo Usopp mientras corría de un grupo de tres Gyojin que lo perseguían, Toma, Isatsu, Tamago Boshi, ataque mortal, estrella de huevo. exclamó mientras se daba la vuelta y les lanzaba un huevo con su resortera. Apesta, es un huevo podrido, murmuró uno de los Gyojins deteniendo a sus compañeros. ¿Sala? No se entretengan con esa estupidez. Arlong gruñe. Sí, Arlong-san. Los Gyojins temblaron del miedo. Buena distracción. Naruto asiente con aprobación por ver que su nuevo amigo podía escapar solo. ¿Pantalla? Funcionó. Se preguntó Usopp mientras se detenía momentáneamente. Bastardo. Exclamaron los tres Gyojins para correr hacia el aterrorizado Usopp, pero al dar su primer paso pisaron lo que parecía una pelota morada que explotó en una nube de humo violeta. ¿Qué es esto? preguntó uno. Ese maldito nos engañó. Se quejó otro. En el momento en que el humo se despejó demostrando la falta de Usopp para el desconcierto de los Gyojins. ¿Creen que Arlong-san se enoje? Preguntó uno de los Gyojins sudando a lo que solo se le respondió con silencio, estamos muertos, murmuró con tristeza a la vez que sus compañeros se desanimaban. ¿Sala? Idiotas. Arlong grita con ira mientras que los Gyojins que perdieron a Usopp temblaban. Jaja. El gran Usopp logro escapar para prepararse para su próximo combate. Usopp declaró con falso orgullo. Usopp-san, creo que te salvaron esos enmascarados, que ya mencionó, desinflando el orgullo de Usopp. ¿Pantalla? Arlong Park. Les dije, sería fácil derrotarlos, mencionó Zoro que se encontraba sentado en el gran asiento que le pertenece a Arlong. Cachorro, me agrada este sujeto co-coco, la risa de Kurama resonó como un esperuznante zorro que acaba de hacer una broma. Y a mí, respondió el Uzumaki, pero tengo que decir que a pesar de que no eran toda la tripulación de Arlong, esto fue algo decepcionante, le da un ligero golpe con el pie a un Gyojin que estaba tirado en el suelo. Concuerdo, asintieron los otros dos. ¿Sala? Mis hermanos, la ira de Arlong se apaciguó al ver a los Gyojins heridos. Oh, eso fue más fácil de lo que pensé, Naruto mencionó con desilusión mientras que los habitantes de Kokoyashi comenzaban a tener esperanzas. Cierto, Kurama asiente mientras Zoro suspira al ver que por fin era desatado. Podría ser, Nami susurró con esperanzas, pero luego negó. Los Gyojins son muy poderosos, solo podría liberar su pueblo si conseguía completar su trato con Arlong. ¿Pantalla? En ese momento Zoro mantuvo su mirada en la Kubikirich, lo cual fue notado por Naruto y volteó para ver una katana blanca a un lado del peliverde, hubo un gran silencio que parecía que nunca se rompería hasta que ambos espadachines se señalaran entre sí. Me agrada tu estilo, dijeron a la vez. ¿Sala? ¿Tienen estilo? Los espadachines de la sala asienten. Ah, espadachines, todas las mujeres que conocían al menos a un espadachín, dijeron al saber cómo se comportaban esos sujetos, incluso las mujeres espadachinas tenían que admitir que eran un dolor de cabeza. ¿Pantalla? Mientras Kurama solo movió ligeramente su máscara para mostrar sus labios y comenzó a lamer su única mano que parece ser más una garra empapada en sangre. ¿Entonces, te nos unirás? Preguntó Kurama mientras aprovechaba cada segundo que podía poseer el cuerpo del clon para saborear la sangre de sus enemigos. Un efecto secundario de darle las habilidades de un demonio al Uzumaki fueron una mayor libertad en el sello, claro está que no será completamente libre, pero el poder poseer a un clon y sentir el fervor de la batalla era algo reconfortante. ¿Sala? Ya es algo, Kurama mencionó con tranquilidad mientras que sus hermanos lo ven con envidia, menos Vicky, el toro pulpo lo pasaba bien, siempre y cuando Killer B no rate. ¿Pantalla? Supongo, se encogió de hombros el peliverde, le prometí a mi capitán que traería de vuelta a esa mujer, sobre todo que ahora sé que no nos traicionó por un capricho, supongo que Lucy le dará una paliza a este tipo a Arlon, Naruto solo pudo asentir ante lo dicho por Zoro. Las promesas son algo que puedo respetar, el Uzumaki sabía la importancia de una promesa, para él su palabra era algo inquebrantable, así que si lo promete él hará hasta lo imposible para cumplir dicha promesa. ¿Sala? Cierto, Naruto asiente mientras Kurama suspirá con exasperación, al parecer no lograría quitar esa forma de pensar del pelirrojo. Cree que las promesas son inquebrantables. Era menciona. Puede ser que no sea de Zeus, Zeus se vio insultado, pero decidió que eso era mejor que recibir la mirada molesta de su esposa. ¿Pantalla? En esos momentos se escuchó un gran estruendo, como una potente trompeta al otro lado del muro que rodeaba a Arlon Park. ¿Y eso? Preguntó el peliverde. Solo es Atchan, un Gyojin, Zoro miró con sospecha la respuesta de Luzumaki mientras Kurama se acomodaba la máscara al terminar de saborear la sangre en su mano, puede ser un Gyojin, pero es diferente, no puedo sentir el odio hacia los humanos que tienen los demás y en realidad todo el tiempo que los he espiado parece casi inofensivo a pesar de ser uno de los tres más fuertes de su tripulación por debajo de Arlon, lo dicho por Luzumaki lo confundió y cuando mencionó lo de sentir el odio solo se pudo encoger de hombros, no era lo más raro que haya visto, el enmascarado aún no ha visto a su capitán. ¿Sala? Menos mal, Koala suspira con alivio. ¿Sucede algo? Sabo pregunta confundido. Ellos son varios de los Gyojins que me salvaron cuando era pequeña, me alegra ver que Hachi no piense igual que ellos. Koala responde un tanto afligida al ver el desprecio de la mayoría de los Gyojins hacia los humanos. ¿Pantalla? ¿Ya nos vamos? Pregunto un inquieto Kurama, ya degustó su deliciosa sangre y consiguieron al peliverde, ahora no tenía nada que hacer y comenzó a aburrirse, así que estaba planeando ir a dormir, otra vez. Ya no tenemos nada que hacer, más que juntarnos con los demás y esperar a este Lufia que llegue a la isla, dijo el Uzumaki, si alguien como Zoro trabaja para él significa que su capitán es alguien en tener en cuenta, el pensamiento de Naruto fue escuchado por Kurama gracias a su enlace mental, vamos, dijo para poner su espada en su espalda y pasar a su brazo por la parte posterior de Zoro dándole una especie de medio abrazo, así confundiéndolo por la acción para que el Uzumaki extienda sus dedos índice y medio, y reitón. Shunshin no Hutsu, liberación fantasma. Técnica de parpadeo de cuerpo, en ese momento tanto Naruto como Zoro desaparecieron en un ciclón de viento fantasmal. Sala. Uf, que Shunshin tan genial. Kurotsuchi dijo con asombro, pero notó la mirada cuestionadora de su abuelo. No me veas así anciano. Se ve genial incluso si es hijo del Namikaze. Ella se intenta justificar. Ah, niña estúpida, Noki dice para molestia de Kurotsuchi. Es tan genial. Ninja. Nin nin nin. Luffy celebro mientras Usoppi y Chopper lo imitaban. Chopper, ven aquí. Kurea ordena. Entendido, Doctorine. Chopper grita con miedo. Pantalla. Punto punto punto, Kurama se quedó callado para luego intentar hacer el Shunshin no Hutsu, técnica de parpadeo de cuerpo, sin ningún éxito, estúpidas técnicas ninjas y estúpidos cachorros, que dejan solo a su compañero demoníaco, Refunfunyo. Sala. Estúpidas técnicas ninjas y estúpidos cachorros, Kurama Refunfunya. Ya, ya Kurakun, ri y dijo con calma, aunque su voz hizo temblar a muchos. Jo, parece que tremendo demonio se nos puso sentimental, Shukaku se burló. Cállate o te volveré una mierda de golpes peor que la que hizo Nibi en ti. Kurama ruge. Matatabi se sonrojo de vergüenza. Ya deja de recordarme eso. La demonio gritó. Cuando Ichibi deje de ser un estúpido. Kurama reclama. Siento pena por ti, Nibi-chan, Saiken se lamento. Kiwi siempre te recordará ese momento, son suspiro. Se están burlando de mí. Shukaku se queja al escuchar que todos sus hermanos lo consideraban un idiota. Pantalla. Oye pulpo, soy invitado de Arlong, llévame a Kokoyashi. Exclamo al saltar el muro de Arlong Park y ver directamente a un Yohin con apariencia de pulpo. Yu. ¿Tú quién demonios eres? Pregunto exaltado, yo me llamo At-chan, pero me puedes llamar At-chi, de la nada se presentó de una forma muy cortes. Lo que sea, solo llévame a Kokoyashi, dijo con molestia. ¿Invitado de Arlong-san? Pregunto, en ese caso te llevaré, dijo señalando lo que parecía una gran vasija flotando en el agua. ¿Sala? At-chi, Arlong comenzó a perder el control de su ira. No lo sabía. At-chan intentó justificarse. Me recordó a Poseidón, Atenea menciona mientras Poseidón se veía indignado. Pantalla. Isla Konomi, Bosque. Gua-a-a, estoy siendo secuestrado. Grito Usop al ser llevado por un grupo de cuatro enmascarados, déjenme ir, tengo la enfermedad de si soy secuestrado entonces me moriré, así que desátenme. Intento dar una pésima mentira para ser liberado. Tras la bomba de humo que cegó a los tres Gyojin Susop, fue alcanzado por varios hilos metálicos y arrastrado a una gran velocidad dentro del bosque. ¿Sala? Esa enfermedad debe de ser muy peligrosa, Chopper dijo con miedo. Mucho, Usop asiente con seriedad. Chopper, esa enfermedad ni siquiera existe, Kurea corrigió de forma instantánea. ¿Qué? Chopper se sorprendió mientras miraba a Usop, el cual aparta la mirada. Pantalla. Nadie creería ese tipo de mentiras, mencionó Gou, el cual llevaba al pelinegro sobre su hombro completamente atado. Pobre, tal vez debamos liberarlo, murmuró San con preocupación mientras corría por el bosque junto a su equipo. ¿Sala? ¿Quién es ese idiota? Muchos reclamaron mientras una chica de cabello castaño fruncia el ceño, se sintió insultada. ¿Pantalla? ¡Cállate, San! Exclamaron todo el equipo a la vez a lo que la enmascarada casi cae de cara contra el suelo por tal grito grupal. Pe perdón, casi se podía escuchar la tristeza en su voz. Normalmente ellos se mantendrían callados y serios como su jefe les enseño, pero también sabían que ningún Gyojin los seguía y que Usop era alguien que conocía a su jefe, así que no tenían que dar su comportamiento frío habitual. ¡Waah! ¡Moriré! Grito Usop para que le tapen la boca con un pedazo de tela. ¡Cállate! ¡Kia, qué miedo! ¿Sala? ¿Cómo puede gritar con su boca tapada? Atenea cuestiona. Los miedosos tienen sus métodos. El asistente declara para que nadie piense que no lo notó cuando lo escribió. ¿Pantalla? Base secreta de Naruto. En medio de un lugar que se encontraba completamente oscuro aparecieron Naruto y Zoro el cual apenas apareció se cayó de cara contra el suelo. ¡Mierda! Se quejó el peliverde mientras se sobaba el rostro. ¿Dónde estamos? Pregunto con molestia mientras miraba a su alrededor. No importaba la dirección solo había oscuridad, pero de alguna forma podía ver alrededor de él, era como si el mismo fuera una linterna y alumbrara solo un par de metros a su alrededor. ¿Sala? Ahora que lo veo mejor, eso no es como su clan de invocación. Kakashi menciona al recordar que ese mismo efecto lo sintió Naruto cuando llegó al Yabureta seca y mundo distorsión. Supongo que Naruto aprendió a hacerlo con ese Ireton. Shikaku menciona lo más lógico. ¿Pantalla? ¿Qué mierda? Se preguntó ante el extraño lugar. Esta es mi base, aquí me he ocultado alrededor de ocho meses, el Uzumaki respondió al peliverde, al frente, escuadrón de combate cercano. Ordeno el Uzumaki. En ese momento desde las sombras aparecieron cuatro enmascarados en fila vestidos de la misma manera que el Uzumaki a excepción que Naruto no cubría su cabello y no les faltaba un brazo, no se podía saber el género de ninguno por la falta de rasgos distintivos, incluso parecía que la ropa que llevaban fue hecha para evitar que se vea la más mínima curva en la cintura o bulto en el pecho para que no se vea distinción, eso en caso de ser mujer, claro está, si es que alguno es mujer, viéndolos a todos Zoro se vio obligado a suponer que todos eran hombres. Hemos venido como ordeno, Kisama, dijo con firmeza ni siendo el líder del escuadrón. La voz del enmascarado estaba distorsionada haciendo que Zoro esté aún más inseguro de su género, aunque a él ni le importaba, si puede pelear, entonces está bien para él. Sala. Que eficientes. Mifune menciona al ver que esos enmascarados parecían actuar en perfecta sincronía. No que estaba mal volver en armas sin sentimientos a las personas. Danz cuestiona con seriedad. ¿En qué momento crees que no tienen sentimientos? Trabajar de forma eficiente no significa que les falte sentimientos, solo que saben cuando deben de actuar seriamente. Naruto respondió con tranquilidad, haciendo gruñir al ninja veterano. ¿Pantalla? Ellos son. Pregunto el peliverde. Mi escuadrón de combate cercano, ellos son la mitad de mis fuerzas contra Arlon, Zoro casi podía sentir el orgullo de Uzumaki cuando lo erijo, y los demás deberían estar por llegar, en ese momento como si fuera cronometrado aparecieron otros 4 enmascarados con Uzopatado y amordazado sorprendiendo a Zoro. Como lo pidió Kisama, el objetivo fue capturado, dijo Ichi, la líder del equipo mientras Gou dejaba caer a Uzop al suelo. Buen trabajo, escuadrón de combate a distancia, felicito el Uzumaki para de un movimiento de su espada que para el horror de Zoro y Uzop traspaso el cuerpo del narizón, pero no lo mató, sino cortó únicamente las cuerdas que lo ataban y la tela que cubría su boca. Sala, podrías haberlo hecho de una forma normal. Uzop grita mientras estaba pálido. ¿Y qué sería lo divertido si no cortó a un buen amigo? Naruto sonrió con sus dientes vueltos en afilados colmillos. Ser tu amigo es peligroso, Uzop murmuró mientras temblaba. Da, díselo a su tripulación, el asistente declaró e hizo que muchos sientan pena por la futura tripulación del pelirrojo, los cuales actualmente se encontraban temblando levemente. ¿Pantalla? ¿Qué mierda fue eso? Preguntó Zoro completamente atónito mientras veía a su compañero de tripulación completamente pálido y parecía que estaba a punto de desmayarse del miedo. El espadachín creía que sólo cortaría las ataduras, no que lo cortara directamente y ver como traspaso como si nada y dañando únicamente a las cuerdas y tela lo dejó severamente confundido, ahora encontró a alguien aún más extraño que su capitán. Bien, ahora si podemos hablar tranquilamente, dijo algo divertido el pelirrojo y era visto por todos, incluso por sus subordinados como si estuviera loco, iniciemos nuestra pequeña alianza para derrotar al gran jefe pescado gea 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 gea, dijo con una risa que ninguno en el lugar podía asociarla con un humano, únicamente con un demonio. ¿Sala? Como si pudieran. Arlon gruñe. ¿Quién sabe? Tal vez te haga sushi, Naruto se encoge de hombros, provocando a un enemigo, otra vez. El asistente notó la mirada de Minato, Artemisa y Kakashi. Si, seguirá provocando a sus enemigos, como siempre, eso hizo que los tres se desanimaran. Salió muy parecido a ti, Kusina, Minato murmuró. Gracias. Kusina sonríe de forma deslumbrante. No era un halago, Minato murmuró. Pantalla. Arlon Park. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Se escuchó la estruendosa y enojada voz de Arlon mientras miraba a su alrededor. Alrededor de Arlon Park se veía a un gran grupo de gyojins en el suelo, muy malheridos y el mismo Arlon sostenía a uno con dolor. Mis hermanos. Exclamo con rabia. Roronoa, Zoro, murmuró con un quejido el gyojin que Arlon tenía entre sus brazos, el Kaizo Kugar vino por mí. Pregunto confundido y ligeramente alarmado el capitán de los piratas. No, no vino, dijo con dolor el gyojin, él era, Zoro, el hombre de vendas en el estómago, era Zoro, sangre caía de los labios del gyojin. Sala. Jeje, me recuerda al caballo de Troya, Ares se burló. Ares, tú estaba del lado que recibió el caballo, Atenea cuestionó. Yo estaba en ambos bandos. Ares exclamó con orgullo por encender aún más la guerra. Caballo de Troya. Naruto pregunta. Básicamente un gran caballo de madera que fue dado como una supuesta ofrenda de paz, estaba llena de enemigos que atacaron desde dentro, Artemisa explicó de forma superficial y Naruto asiente, eso sonaba a una buena broma, una sangrienta, pero una broma al fin y al cabo. ¿Pantalla? ¿Cómo? Dijo con rabia Arlon. Y no está solo, un par de enmascarados, uno de una gran espada, y otro con garras en vez de manos, eso hizo preocupar a Arlon. Garas. Se preguntó a sí mismo, ¿podría ser, un mink? Dejo esas ideas de lado, después de todo, era poco probable ver a una especie tan extraña en este lado del mundo. ¿Sala? No me sorprende que tema que sea un mink, Shiva menciona, aunque varios parecían confundidos. Son una especie de hombre bestia. El asistente declara para comprensión de todos, aunque parecían interesados de eso. Si parecería a uno de nosotros, Pedro menciona mientras Carrota siente. ¿Pantalla? Chu. Exclamó desde la distancia un gyojin de labios alargados y una especie de rubor en su rostro, malas noticias Chu, se logró escapar ese narizón Chu, cada palabra fue dicha con molestia junto con un extraño tip verbal, esperen, ¿qué ha pasado aquí? Pregunto al notar todos los gyojins tirados en el suelo. ¿Cómo pudo escapar, has pensado en eso, Arlon-san? Pregunto un gyojin de piel grisácea y lo que parecen grandes aletas que es extienden en sus codos. Tal vez Nami lo trajo aquí para matarlo, sugirió a su capitán. ¿Sala? Yo no haría algo así. Nami reclama con ira al ser culpada por algo que nunca hizo. ¿Pero planeabas liberar al Kaizokugar y el cazador de pirata? Arlon entrecerró los ojos mientras Bellemere estaba seria sin saber qué sucedía y vio a Nohiko, en busca de respuestas. Bellemere-san, solo espere un momento y podrá entenderlo, el asistente declara con una ligera sonrisa. ¿Pantalla? ¿Nami? Pregunto algo pensativo a Arlon. Sí, Nami ha actuado muy extraña hoy, recuerda, salvo a Roronoa cuando se lanzó al agua, mencionó otro. Traicionar, esa es su especialidad, dijo el gyojin de piel gris. Basta, no se hagan ideas equivocadas por suposiciones. Exclamo la pelinaranja con molestia, juré ser parte de este grupo hace 8 años cuando me hice este tatuaje, dijo mientras mostraba un tatuaje con la insignia de los piratas de Arlon en su hombro, dentro de poco completaré el dinero de nuestro trato, ¿por qué intentaría traicionarlos? Explico con lógica. No puedo creer que Nami Anwe esté de su lado, pensó un impresionado Johnny escuchando todo desde los muros de Arlon Park. ¿Sala? Lo estoy malinterpretando. Johnny exclama, aún no sabe la historia completa, pero estaba claro que era un malentendido. ¿Pantalla? Es cierto, disculpa por culparte, te conozco desde hace mucho, solamente estamos confundidos, pero claro que creemos en ti, dijo Arlon con una sonrisa. En ese momento el agua fue disparada por todos lados y de ahí salió Akshan. Ey, ¿qué están haciendo todos aquí? Pregunto de forma animada, Nju. Ya volvió Arlon-san. Dijo de una forma animada a lo que su capitán solo asintió en reconocimiento, ¿qué demonios pasó aquí? Pregunto completamente sorprendido al ver como varios de su tripulación estaban malheridos. ¿Sala? Hachi, ¿será mejor que no hagas algo tan estúpido? Arlon advirtió con molestia mientras que el hombre pulpo suda con miedo. ¿Pantalla? Esto es obra del Kaizoku Gari y un par de enmascarados, esto no hubiera pasado si estabas aquí, ¿dónde te has metido Hachi? Arlon miró con sospecha a su compañero. Por supuesto, nunca hubiera dejado escapar al bastardo que hirió a mis nakamas, lo mataré. Exclamó el Gyojin pulpo mientras golpeaba con ira al aire con sus seis brazos. ¿Entonces no viste a Zoro? Pregunto el Gyojin de piel gris. No, la única persona que vi fue un enmascarado muy sospechoso que nunca había visto antes, dijo mientras toda la tripulación lo veía como un idiota, él. Exclamó completamente asombrado. Entonces si los viste. Gritaron todos los Gyojins a la vez. ¿A dónde fue? Lo lleve a la villa Cocoyashi. Lo llevaste. Puedo explicarlo. ¿Sala? Idiota. Toda la tripulación de Arlon gritó. Todos los cerebros de algas parecen ser iguales, Atenea menciona. ¿Qué tratas de decir con eso? Poseidón exige. Insultarte, estaba más que claro, aunque supongo que sobreestime tu intelecto, Atenea responde con tranquilidad mientras que Poseidón comenzaba a hervir, literalmente. ¿Pantalla? Base secreta de Naruto. ¿Solo hace falta que llegue tu capitán, no? Pregunto el Uzumaki mientras observaba a Zoro que solo asintió. Luffy está en camino, dijo forma seria ya sabiendo completamente la razón por la que Nami escapó con el barco. ¿Sala? Voy a recuperar a Minakama, Nomi. Luffy exclama. Me llamo Nami. Nami grita con molestia. Eso dije. Luffy dijo sin mostrar un verdadero interés. ¿Son una banda de idiotas? A Nami le temblaba el ojo. No, somos una banda de pirata, no de idiotas. Luffy corrigió. Por favor, dime, ¿por qué me uní a él? Zoro suplicó. Fuiste capturado por los marines y te dio dos opciones, o ser liberado y unirte a él o ser ejecutado, literalmente en el mismo momento en el que ibas a ser ejecutado. El asisten declaró. Me chantajeó. Zoro exclamó con sorpresa mientras no notaba los asentimientos de aprobación de Shiroige, Roger y Naruto. Y eso que no has visto aún a la tripulación de Naruto. El asistente menciona. En serio, siento pena por ellos. La mayoría de la sala exclamó. Pantalla. En ese caso, nosotros, se detuvo el Uzumaki mientras miraba a sus subordinados, no tenemos un nombre aún, murmuró para sí mismo y era visto por los enmascarados que esperaban saber cómo serían llamados mientras Naruto recordaba que todos ellos pertenecían a la Villa Kokoyashi, Villa Coco. ¿Sala? Oh, es por eso que el título se llama así, Apolo por fin entendió el título. Muchos estaban expectantes para escuchar el nombre, sobre todo ocho personas provenientes de Kokoyashi. ¿Pantalla? Nuestro pequeño grupo se llamara, Koko Kage, Sombra de Coco, su voz sonaba orgulloso por su buena elección mientras todos los demás tenían una mirada decepcionada. Eres tan malo nombrando cosas como tu padre, sonó la voz de Kurama mientras él mismo aparecía de entre las sombras. ¿Sala? Mira Minato, lo heredo de ti. Kusina sonrió mientras todos en la sala tenían miradas inexpresivas tras escuchar el nombre del grupo de inadaptados. Me hubiera gustado que heredara alguna otra cosa, Minato murmuró con depresión. ¿Pantalla? Oh, Senpai, la voz de Luzumaki sonó divertida, ¿por qué no te disipaste para llegar más rápido? Pregunto de una forma inocente y Kurama solo pudo maldecir internamente por no pensar en eso. ¿Sala? Ja. Que idiota. Shukaku se burla junto a sus hermanos mientras Kurama gruñe. Cachorro, Kurama gruñe. Gea Gea, lo siento, Senpai, Naruto sonríe nerviosamente. ¿Pantalla? Ninguno de los enmascarados se perturbo por la aparición de Kurama y el claro hecho que realmente no es su jefe, a los 4 meses de entrenamiento el Luzumaki les habló de él, que es un demonio y que vivía dentro de él, para ellos realmente no importaba, para ellos su jefe era un demonio y él lo aceptaba con orgullo así que conocer a otro demonio no se les hizo algo sorprendente. ¿Sala? ¿Por qué siento que ellos perdieron el sentido de la autopreservación? Kurenai preguntó. ¿Todo el que entrena bajo la tutela de Naruto, perderá eso? El asistente declara mientras muchos palidecen ante la idea de perder algo tan indispensable. ¿Por qué me ven así? La autopreservación es algo inútil en el combate. Naruto declara con simpleza mientras Luzi siente un escalofrío, su abuelo siempre decía eso, tal vez no sería tan buena idea pedirle a Naruto que seas una cama. Me agrada su estilo. Garp sonríe. Por supuesto que lo harías, Sengoku suspira con molestia. ¿Pantalla? En cualquier momento llegará el jefe de Zoro y eso será la señal para comenzar todo, así que alístense Koko Kages. Exclamo ignorando el hecho de que dijeron que Koko Kage es un pésimo nombre y si no fuera por las máscaras de sus subordinados entonces podría haber visto sus miradas inexpresivas ante su lamentable nombre. Todo esto era visto por un aburrido Kurama, un somnoliento Zoro y una un pálido Usopp. Ya casi es hora del juego gea 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 gea, se rió el Uzumaki de forma escalofriante. Islas Konomi, cercanías. ¡Gaorooro! Esto sí que es velocidad. Exclamo un chico pelinegro con un sombrero de paja sobre un barco siendo arrastrado por lo que parecía una gran vaca marina. ¿Sala? No, Luffy, hace murmuro, sintiendo que su hermano haría una estupidez, otra vez. Siento ganas de regañarlo, Sabo piensa sin entender sus propios sentimientos. Ahí va, Zoro murmuro sin saber cómo sentirse al saber que en el futuro sería extorsionado para unirse a un idiota. Pantalla. Puedo ver Arlon Park. A la lejanía se podía ver dicho lugar, no te vayas a cansar ahora hipopótamo. Grito mientras se podía ver a la vaca marina algo cansada. ¿Sala? Eso no es un hipopótamo, Atenea dice y sentía que encontró a alguien más estúpido que Poseidón, y eso era difícil. ¿Por qué me siento insultado? Poseidón piensa. ¿Pantalla? Tu patada fue muy buena Sanjisan, murmuró un hombre con la cabeza rapada y una especie de casco rojo a un hombre rubio a su lado. Ey, no, más a la izquierda, ve hacia el edificio. Se quejó el pelinegro al ver como la vaca marina se desviaba del camino mientras los otros dos se estaban preocupando. Oh, por Kami, vamos a chocar con tierra. Grito el hombre con casco. ¿Sala? Oh no, Sanji palideció al ver que también estaba con ese idiota. Vamos a morir. Yosaku llora al ver la pantalla. Eso se ve divertido. Luffy sonríe con emoción. Luffy. Garp y Aze gritan mientras Sabo se ponía nervioso. ¿Pantalla? En ese momento la vaca marina chocó contra la costa de la isla, junto con la velocidad en la que iba el ogro mandar volando al barco por los aires y por encima de la villa Kokoyashi. ¿Qué fue ese ruido en la costa? Preguntó uno de los civiles. ¿Qué entrada? Murmuró un clon de Luzumaki mientras observaba a los tres integrantes que faltaban en su alianza para derrotar a Arlon. Gritaron aterrorizados todos menos el pelinegro que solo alzaba los brazos en un gesto de diversión. ¿Sala? Es una gran entrada. Naruto declara con una gran sonrisa. Senpai, hagamos eso. Kurama ve al pelirrojo con una mirada inexpresiva. Y que se supone que hagamos, no tenemos una vaca marina. El demonio cuestiona. No eso, sino una entrada genial. Naruto exclama con una radiante sonrisa. Como, uh, senpai cuando eventualmente lo libere, se imponga sobre toda la basura humana mientras exhala un torrente de llamas que calcinará los cielos, y lleven la desesperación en esos cerdos, y cuando crean que no hay esperanzas, se las daremos, para que crean que tengan posibilidades y vuelvan a caer en el absoluto e interminable abismo del fracaso. Naruto dijo con una mirada carmesí y un ligero sonrojo al pensar en generar tal masacre. Toda la sala se quedó callada, incluso los demonio. Rico, pero está mal, pero está rico, Darkness pensó con un gran sonrojo. Cachorro, a veces incluso me preocupas, Kurama mencionó. ¿Eh? ¿Por qué? Naruto preguntó mientras ladeaba su cabeza, siendo muy adorable en el proceso. Estoy demasiado confundida, y vara murmura sin saber cómo sentirse, era un demonio, pero parece un ángel. ¿Ves? Él es maldad, y no señala al pelirrojo. Bien, es malo, definitivamente malo. Sakura piensa, ya viendo a Naruto como un completo monstruo, por otro lado Sayaka estaba sorpresivamente sonrojada tras escuchar lo sádico que podía llegar a ser Naruto. Si alguna vez tengo descendencia, quiero que sea como él, Celdris señala al pelirrojo. ¿Y por qué esperar? Helda pregunta con una sonrisa, sonrojando levemente a Celdris. ¿Pantalla? Wow, es como si estuviéramos volando. Exclamó el pelinegro. Es porque estamos volando, es como si un cañón nos hubiera disparado. Gritó el rubio. Estamos cayendo. Se aterró el hombre del casco. El clon solo pudo ver como el pequeño barco se chocaba contra la tierra y dejaba una gran línea de destrucción a su paso. Definitivamente una entrada, dijo con diversión el clon, ya le estaba agradando este sujeto. ¿Sala? La mía será más genial, Naruto declaró con simpleza. Tal vez debamos hablarle de cómo mantenerse calmado, Minato piensa, sin saber que ese es un Naruto calmado. ¿Pantalla? Llegamos. Exclamó el pelinegro mientras el rubio solo fumaba estando sentado en un pedazo del barco roto y el de cabeza rapada estuviera de cabeza enterrado en el suelo, hemos venido a traerte de vuelta, Nami. Fin del capítulo 10. ¿Sala? Lo haremos. Luffy exclama mientras era apoyad por Sanji, que ahora solo pensaba en cómo Nami lo tomaría como su héroe. Bien, antes de ver el siguiente capítulo, el asistente menciona mientras saca un control remoto. Tú y tú, él menciona para apuntar a Tsunade y a Hiraiya para que el genjutsu de Grand desaparezca. Uh. Tsunade parpadea un par de veces y lágrimas comenzaron a caer de sus ojos al por fin ser capaz de expresarse. Naruto, ella murmuró mientras varios notaban la falta de desprecio en su voz. Yo, Hiraiya dijo con sorpresa. ¿Eh? ¿Qué sucede con ustedes dos? Naruto pregunta con desinterés. Elimina el control de Danz sobre estos dos, el asistente menciona con simpleza y Danz se molestó al escuchar eso. Ya veo, Kusina asiente. Ahora, Hiraiya, como que no eres controlado por esa momia, podrías decirme por qué mi hijo conoció a su padrino a los 12 años. Ella preguntó con una sonrisa peligrosa. En ese momento Hiraiya palideció, incluso como sin control mental, ese fue un fallo suyo. Varios se vieron enojados al escuchar ese hecho, Shiroige hubiera ido a darle un escarmiento a Hiraiya, si no fuera por la aterradora Kusina que ya lo hacía muy bien, persiguiendo al super pervertido. Naruto, Tsunade dijo mientras Naruto la miraba, el semidemonio dejó que una ligera sonrisa salga en sus labios. No tienes que hablar, te perdono. Naruto sonrió y Tsunade se sorprendía por ser perdonada, incluso cuando Naruto se había aceptado a sí mismo como un demonio. El perdón. Ibarra piensa con esperanza de que Naruto se purifique. Yo creo que no se va a poder, el asistente susurra al ver más de 40 capítulos de un demoníaco pelirrojo, muy manchado en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué me perdonas? Tsunade preguntó. No eres culpable de que ese anciano te usara, te vi como una madre y aunque sé que no fuiste tú, me daño, no puedo verte como antes, pero, podrías ser mi abuela. Naruto sonrió. No tientes a tu suerte, mocoso. Tsunade sonrió mientras se secaba las lágrimas, saber que sus lazos no eran como antes le dolió, pero al menos parecía tener su aprecio. ¿Y Hiraiya? Ella pregunta. Bueno, N sabría qué decirte, lo apreciaba, pero saber que era mi padrino, Naruto mencionó mientras veía a Hiraiya escapar de su madre, y toda la cacería de Artemisa. No lo castren. El asistente menciona. ¿Por qué no? Todas las cazadoras gritaron con ira junto a su diosa. Mantengan su sapito en su jaula. El asistente menciona y todas las cazadoras entendieron, se les había olvidado que Naruto le puso un cinturón de castidad. Que alguien libere al sapito. Hiraiya suplicó, pero se tropezó. Nooooooo. El Senin lloró con desesperación al ser alcanzado por las mujeres enfurecidas. Fin Cap 10. 5. 5.